Radio Informativo Guamantla presenta Alcohólicos Anónimos, una producción de Radio Informativo Guamantla Escúchanos en www.guamantla.org En Twitter, arroba Guamantla Y en Facebook, Guamantla Impreso La Radio Hablada de Guamantla Antes de eso les voy a leer el enunciado Que la mayoría de grupos, regularmente, a la hora de iniciar la sesión Bueno, pues les dan lectura para tener presente los objetivos que buscamos Qué podemos hacer, qué no podemos hacer Cual es el ingreso para la comunidad de Alcohólicos Anónimos Sí, engloba casi todas nuestras actividades Y dice así, Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres Que comparten su mucha experiencia Fortaleza y esperanza para resolver su problema común Y hay otros a recuperarse del alcoholismo El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar la vida Para ser miembro no se pagan honorarios ni cuotas No mantenemos con nuestras propias contribuciones Alcohólicos Anónimos está afiliada a ninguna secta La religión, partido político, organización o extinción alguna No desea intervenir en controversia No respaldan ni se oponen a ninguna causa Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios Y ayudarlos alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad Así mismo le comunicamos que está a su disposición El número de celular es 247-47-1638 Bueno, para todas las personas, entidades, sociedades Que nos quisieran marcar y solicitar alguna información Bueno, con todo gusto lo hacemos Ya les hemos comunicado en programas anteriores Que los datos que nos proporcionan son totalmente confidenciales Nos los vamos a arreglar Así mismo nos podrían dar alguna referencia Para que nosotros pudiéramos visitar a alguna persona Que ustedes conozcan, que sea su familiar, su amigo, su compadre Pero que ustedes por lo menos detecten algunos problemas Con respecto al alcohol, con todo gusto Nos marcan, nos dicen su nombre, su domicilio Y nosotros gustosamente vamos y nos presentamos con él No vamos a revelar la fuente que nos dio los datos Nosotros a través de la experiencia Bueno, pues sabemos, porque así nos hicieron también a nosotros Pues decirles y mencionarles De qué manera trabaja Alcohólicos Anónimos Bueno, voy a pedir a mi compañero, a mis compañeros Que nos den un saludo a sí mismo que se presenten Y también a mi otro compañero, a su vez También nos lee al directorio Con los grupos que cuenta el segundo sitio Adelante Sí, bueno, me permito hablar de un nuevo integrante Alcohólicos Anónimos Acaban de hacer una meditación y con gusto Y por el bien de la sociedad Y por el bien mío propio y de mi familia Quiero estar con ustedes en este grupo Y se refiere como comentario Este, es mi pensamiento Mi integridad en dejar de beber Soy policiano Sárate Gracias Buenas tardes tengan todos ustedes Yo también soy un miembro más de Alcohólicos Anónimos Como cada miércoles Pues voy a dar lectura a los diferentes grupos Que existen en este segundo distrito Primero el grupo Acción Que se encuentra en Roberto Cobarrubias Norte Número 308 Huamancla, Tlaxcala Sesión a de 8.30 A 10 de la noche De lunes a domingo Grupo Centro Que se encuentra en Victoria Sur Número 114 Aquí en Huamancla Sesión a de 8 A 10 de la noche De lunes a domingo Grupo Nuevo Amanecer Que se encuentra en calle 5 Oriente Número 3 En San Juan Istenco Sesión a de 8 A 9.30 de la noche De lunes a domingo Grupo Alfa y Omega Que se encuentra en las dos Nortes Sin número Pasando Vía del Tren Barrio Santo Entierro En la Cajete Puebla Sesión a de 8.30 A 10 de la noche De miércoles a lunes Grupo Renacimiento Que se encuentra en calle Bravo Norte Número 501 Aquí en Huamancla Sesión a de 8.30 A 10 de la noche Grupo Liberación Que se encuentra en calle Ríos Aguapa Número 11 Colonia Unión y Progreso Aquí en Huamancla Sesión a de 8.30 A 10.30 de la noche De lunes a domingo Grupo Jóvenes en Plenitud Que se encuentra en la 4 Poniente Barrio de Guadalupe En Alzayanga Sesión a de 8.00 A 10.00 de la noche Lunes, miércoles Jueves y viernes Recordarles que estos grupos Son tradicionales Son de hora y media Se les recuerda que Estos grupos No se encierran Muchas veces Hay prejuicios Que encierran a sus miembros Que se les da un maltrato Que se anda pidiendo Una moneda en la calle Pues bien Esto es lo que no hace Alcohólicos Anónimos Dado que La Organización Mundial De la Salud Es la que estableció Que el alcoholismo Es una obsesión mental Aunada a una compulsión física Y es una enfermedad Y esta enfermedad Radica en la mente Recordarles Que estos grupos A toda la persona Es bienvenida Si quieren mayor información Asistir a estos grupos Yo les aseguro Que serán bienvenidos Se les atendrá Como se lo merecen Y tendrán una mayor información Gracias compañero Pues estamos comentando En programas anteriores El paso 12 No antes Solicitar o pedir A nuestros municipios Cercanos Como Coapiasla Alzallanca El Carmen Istenco San Pablo Tocatlán Que ojalá Y pudieran comunicarse Con nosotros Sabemos que La enfermedad del alcoholismo Se presenta En varias comunidades En varios municipios Estados ¿Verdad? Así nos felicitamos A nuestro Municipio hermano De Desmeluca San Martín Desmeluca Donde sabemos Que bueno También tienen Los objetivos Claros y precisos ¿Verdad? Sobre hacer alguna labor A través de este Medio de comunicación Y bueno Pues ojalá Tú Que estés Escuchándonos Que seas hombre Mujer Jóven En edad En edad adulta Ojalá Si tienes alguna duda Alguna pregunta Con tu manera de beber ¿Verdad? O piensas Que el alcohol Pues como que Estás dominando Tu vida Bueno Pues con todo gusto Te puedes comunicar Con nosotros ¿Verdad? Te damos nuestros datos Te mencionamos Nuestro número telefónico Y este Pues con todo gusto Acudimos ¿Verdad? Si nos solicitas Alguna información Lo que queremos Es de que este Medio de comunicación Sirva ¿Verdad? O que nos ¿Verdad? Sirva como vínculo Para llegar a ti Que a lo mejor En algún momento En algunas circunstancias ¿Verdad? Piensas que El problema del alcohol Este no lo has podido vencer Y que al principio A lo mejor Este Pues considerabas Que era un vicio ¿Verdad? Y que pues que tú En algún este Momento Ibas a poder Este Pues volver a Recuperar el control Este Pues como no Añorar ¿Verdad? Aquellos tiempos En que uno Este Apenas iniciaba Contacto con el alcohol A lo mejor En estos momentos Podríamos todavía Este Detenernos Y decir Este Hasta aquí ¿Verdad? Ya no voy a seguir Pero bueno En mi caso Pues no fue así Y bueno La mayoría de nosotros Que nos encontramos Tampoco lo podíamos hacer Bueno ¿Por qué? Porque después Descubrimos Que es una obsesión mental A una donna Convolución física Es decir Que la persona Lo único que necesita Hacer el primer contacto Con el alcohol Es tomarse la primera copa Y así Se cadena Una reacción mental Que a la persona Como que se le obliga A seguir Tomando De esa manera La persona ya no tiene Voluntad ¿Verdad? El mismo alcohol La despoja De esas facultades De la voluntad Y bueno Pues con esta Con esta introducción Con los antecedentes Pues quisiéramos Que ojalá Te pudiera servir Nuestros comentarios Que ese es nuestro Único objetivo Tal como dice La quinta tradición Bueno pues Que ojalá Te pudieras comunicar No hay ningún problema Si no nos quieres Revelar tus datos Tampoco pues No nos molestamos Ni te Ni tampoco Tenemos ningún prejuicio Si quieres Utilizar un seudónimo No hay problema ¿Verdad? Lo que queremos Que este medio De comunicación O este programa Sirva para que llegue Pues esta Esa es Palabra De aliento Este Pues de fe De esperanza ¿Verdad? Así como nosotros En algún momento Estuvimos Este ¿Verdad? Este Encadenados En el alcohol Y hoy afortunadamente Pues hemos salido De ese problema Hasta el día de hoy ¿Verdad? Y hoy nuestra vida Es diferente Tenemos otras Perspectivas de vida Tenemos otros planes ¿Verdad? El alcohol Ya no significa Nada para nosotros Ojalá y te pudieras Comunicar Con toda confianza Y para eso Te vuelvo a mencionar El número solar El 247 47 47 1638 ¿Para qué? Pues para que Pueda servir ¿Verdad? Este programa Para que sirva Como vínculo ¿Verdad? Para alcanzar A las personas Que todavía sufren Por su manera De beber Les voy a leer Este parrafito Del paso 12 No obstante Que ya le hemos dado Lectura En programas Antierones Pero como que Aquí ¿Verdad? Este Como que menciona Esta Alguna clave Para la sobriedad Que nosotros Que afortunadamente Ya nos despojamos De esa obsesión ¿Verdad? Pertinaz Ahora viene La pregunta Más importante De todas ¿Cómo haremos Para practicar Esos principios En todos nuestros Asuntos? ¿Podremos amar Esta norma de vida Con tanto anhelo Como amamos El pequeño segmento Que descubrimos Cuando tratamos De ayudar A otro alcohólico A alcanzar La sobriedad? ¿Podremos llevar A nuestra vida Familiar A veces tan perturbada Al mismo espíritu De amor y tolerancia Que llevamos En nuestro grupo De alcohólicos anónimos? ¿Podremos tener En esas personas Que han sido Tan afectadas Y deterioradas Por nuestra propia Enfermedad La misma clase De confianza Y fe que tenemos En nuestros padrinos? ¿Podremos llevar Diariamente El espíritu De alcohólicos anónimos A nuestro trabajo? ¿Podremos enfrentar Las responsabilidades Recién reconocidas Ante el mundo En general Podremos llevar Nuestros propósitos Y nuestra devoción A la religión Que hemos escogido? ¿Podremos encontrar Una nueva alegría? ¿Alegría de vivir Al tratar de hacer Algo acerca De todas estas cosas? ¿Además Cómo llegaremos A aceptar Los aparentes Fracasos O éxitos? ¿Podremos ahora Aceptar Y resolver Cualquiera De las dos situaciones Que sin desesperación O arrogancia? ¿Podremos aceptar La pobreza La enfermedad La soledad Y la afición Con valor Y serenidad? ¿Podremos Resueltamente Contentarnos Con las satisfacciones Más humildes Pero a veces Más duraderas Mientras se nos niegan Los hechos Más prometedores Y brillantes Adelante Sí, gracias compañero Sí, este Oseavo paso ¿No? Que nos menciona Que si realmente Podemos practicar Esos principios En todos nuestros actos Y aquí nos va Mencionando Pues una lista De todas las personas Por lo menos Que dice Que si podemos tolerar A las personas Que nosotros mismos Afectamos Dado que ya En este paso Ya nos dimos cuenta En qué forma Dañamos A la familia Como primer punto Es nuestra Primera sociedad Cómo la empezamos A dañar Por nuestra manera De beber Cómo En todos los aspectos Se fue dañando Nos dice el programa Espiritualmente Económicamente Muchas veces Físicamente Eh Le hemos dañado Y que el mismo programa Nos menciona Que Que esos Esos pequeños Esa familia Por todos Lo que ha vivido Con un alcohólico Dice muchas veces Se huelen Unas personas Neuróticas Y se vienen Esos defectos Y que eso es A donde a nosotros Ya en el programa Nos conlleva Realmente a tolerarlas Porque ellos Tienen una idea Que dejando de beber Pues todo va a ser Decimos por ahí Pues Miel en hojuelas ¿No? Todo este Va a estar Tranquilo La prosperidad Va a llegar La felicidad Que supuestamente Ya le dé bueno No a la familia Pero todo eso Por eso Precisamente Es un proceso Por eso El programa Consta El programa De recuperación Consta de 12 pasos Desde cuando Llegamos por primera vez A un grupo De alcohólicos Empezamos a admitir Que realmente Teníamos problemas Con nuestra Manera de beber Y que nuestra vida Se había vuelto Ingobernable Empezamos a analizar Nuestra propia Personalidad En que momento Nos empezamos a llevar Esa primera copa En ese análisis Encontramos Hondos resentimientos Frustraciones Algo que no pudimos Haber logrado También nos menciona Que cuando ya Nos dimos cuenta Como dañamos A terceras personas Pues tenemos que Recuperar No esa confianza Tenemos que hacer Ese restablecimiento De las relaciones Interpersonales Por haber dañado Y eso con Congenia Ahorita con lo que Acaba de leer Mi compañero Podremos aceptar Realmente a nuestros Seres queridos Podremos llevar Este programa En nuestro trabajo Laboral En donde nos paremos Lo podremos hacer Podremos aceptar Con tranquilidad Con serenidad Problemas Este Alguna enfermedad A lo mejor No llega el éxito Ahorita mencionaba A lo mejor Nunca va a llegar Lo podremos aceptar Dado que si Se empieza a aceptar Dado que En aquellos Ayeres Cuando se bebía En mi caso Cuando era yo Una persona Que tomaba mucho Cualquier cosita Yo me iba yo A tomar Cualquier problema Me conducía A la botella Decimos en alcohólicos Nada más faltaba Con que me sacaran La lengua Para irme a tomar El no aceptar Una realidad Que el programa Nos va conllevando A una realidad Y que la vida Pues siempre va a tener Problemas La vida En sí Tiene sus problemas Y sus preocupaciones Y por eso Todo eso Por eso Al haber practicado Estos pasos Lo podremos hacer Con tranquilidad Con serenidad Pues si lo podemos hacer Muchas veces De muy buena gana También nos dice El programa Pero de una De otra manera Se va aceptando Se van aceptando Calamidades Se van aceptando Enfermedades Pero el mismo programa Nos va preparando Para toda esta situación A veces Muchas veces Las adversidades No nos gusta Aprender de ellas Y aceptamos Porque se tiene que hacer Yo cuando llego En alcohólicos anónimos La persona Hemos hablado Del padrino Cuando el padrino Me decía Este Cualquier situación Algún problema Me decía Pues acéptalo Tu problema Porque aceptes O no lo aceptes De todos modos Lo estás viviendo Mejor acéptalo Para que realmente Pues lo puedas ver Con realidad Y no va a pasar nada Y darme cuenta Que sí Es cierto ¿No? Se van aceptando Aún aunque no se aceptara Diferentes situaciones En el mundo En la sociedad Precisamente por eso Tenemos ese El grupo ¿No? Hacer ese Ese desahogo Diariamente Por eso Cuando llega Un alcohólicos anónimos Se nos sugiere De estar diariamente Dado que esta enfermedad Nomás se va deteniendo Por estas 24 horas Dado que cada día Pues tiene su emoción Desde que Yo lo he comentado Desde que yo me paro A veces ese defecto De la pereza Me dice Pues otros 5 10 minutitos Esa ya es una emoción O a veces El de no querer Laborar Esa es una emoción Que muchas veces Debo de llegar al grupo Este Hablarlo Y pues en acción El programa me dice Que esto es de acción Ir trabajando Todos esos defectos Y debo ir en contra De mis deseos Que si no quiero ir A trabajar Bueno pues ahora Voy a trabajar Que si no quiero ir Al grupo Pues ahora tengo Que ir al grupo Para que todo esto Pues más que nada Es para el beneficio De la propia persona Del propio individuo Porque muchas veces El individuo Llega O yo llegué Pues una persona Indisciplina Una persona Egocéntrica Una persona Que nunca En mi caso Le gustó Que recibiera órdenes Dado que el programa Es sugerido Aportunadamente En esta comunidad De alcohólicos anónimos Todo el sugerido Lo hemos repetido Muchas veces Esto es de libertad Realmente Por eso no encerramos No golpeamos No andamos Pidiendo una moneda En la calle Es de completa libertad Dado que siempre Se hicieron promesas Dado que siempre Se juró Y nunca se cumplió Con esos juramentos Con esas promesas De dejar de beber Pero yo estando En el grupo De alcohólicos anónimos Se da uno cuenta Ese cambio Y le va a uno gustando Primero es por necesidad Yo lo he comentado Yo si llego Es por necesidad Ya por el látigo Del alcoholismo Me condujo a un grupo Dado que A la primera vez Lo he comentado No me quedé Pero todos esos años De sufrimiento De una vida De infierno No nada más a mí Sino a los que me rodean Esos daños Y yo pensaba Que no dañaba yo a nadie Yo pensaba Que nomás me estaba Haciendo daño a mí mismo Si no hay donde Llego a descubrir Cómo dañé a una esposa A unos hijos A unos padres A unos vecinos Porque muchas veces Un alcohólico En ese estado Hace un sinfín De tonterías Y se va dañando Y precisamente Muchas veces De uno aceptar Porque Ya estando Un alcohólico Se da uno cuenta A veces En la misma sociedad Algún vecino Pues no le habla a uno Y se pregunta uno ¿Por qué? Pues a lo mejor Alguna ofensa Y de uno de aceptar Porque muchas veces Piensa uno Híjole Pues es que esa persona No me habló ¿Por qué no me hablaría? Empieza la mente A pensar otras cosas Pero se da uno cuenta Que muchas veces Uno mismo Dice el programa Le alteramos Sus defectos Uno mismo Les provocó Uno a que sus defectos También fueran creciendo Pero pues poco a poco Y en mi caso No les puedo decir Bueno yo ya acepto Plenamente Lo que además Puedo quedarme callado Eso sí Se los puedo asegurar Porque cuando Llego al alcohólico Sanóimos Y me dijeron Si vas a hablar Y vas a ofender Mejor cierra tu boquita Ya no sigas Ofendiendo Ya no sigas Prometiendo Porque el alcohólico Como yo siempre Hizo promesas vanas Siempre prometió Y nunca cumplió Y si quieres hablar Pues sí debes de hablar Pero ya no debes de dañar Porque cuando Se deja de beber Muchas veces Se altera la neurosis No le parece un honor Con cualquier cosita Se enfada uno Con cualquier cosita Se molesta uno Y precisamente por eso Se le sugiere A las personas En alcohólicos Sanóimos Cuando yo llegué Estar diariamente En mis reuniones Y así Lo he comentado Se fueron acumulando Los días Semanas Meses Hoy Años Gracias a A ese poder superior Gracias a A mis compañeros Gracias a un grupo Y se empieza A vivir De otra manera Les puedo decir No al 100% Se acepta todo No se acepta Porque también El programa me dice Este Literalmente Lo puedo aceptar Emocionalmente No lo puedo aceptar Porque esta enfermedad Dado que es De la mente De esas emociones Pero poco a poco Se va logrando A veces El progreso Es poco a poco Gracias compañero Pues bien Este pequeño Párrafo Les volvimos a dar lectura Por la importancia Ahora Que reviste Porque está La clave de la soberanía Pienso yo En este pequeño párrafo Porque si nosotros Bueno les hemos comentado En programas anteriores De que el alcohólico Este toma Por Por algunas fugas Algunas frustraciones Algunos miedos Algunos Este La muerte también Por resentimiento Entonces Este Es Un cobarde Vamos a llamarle así Para adaptarse a la vida Que pues Le ha Este Proporcionado No es destino ¿Verdad? Pero muchos de nosotros Pues este Nacimos en unas circunstancias Que a lo mejor Este No eran las mejores O no fueron las actas ¿Verdad? Pero bueno Este Nos revelamos Y este No quisimos aceptar Nuestra realidad Tampoco aceptamos A lo mejor Nuestra carencia De afecto De economía De bueno De algunas cosas ¿Verdad? Y la mayoría de nosotros Se reveló Ante lo que ¿Verdad? Ante lo que Gustosamente hoy Este Pues damos las gracias Pero en ese ayer Pues nadie nos Al amor Si en algún momento Este Pues alguien nos orientó Nos dijo ¿Verdad? Pues no tomes Este Pórtate bien Respeta a tus mayores Ponte a trabajar Ahorita que estás joven Pues puedes Este Hacer algún Este Algún proyecto Para el futuro Ya que estés En el alma dura Bueno Pues podrías A lo mejor Este Vivir de tus rentas Tener un negocio Cosas así Que a lo mejor Si nos dijeron Pero nosotros La mayoría La mayoría Por esa soberbia Que caracteriza Al alcohólico De la no obediencia ¿Verdad? Nosotros fuimos Y digo nosotros Porque Por la mayoría De nosotros Somos así ¿Verdad? De que no No aceptamos Nuestra realidad Entonces Llegamos a la Clueda Alcohólicos Anónimos Empezamos a hacer ¿Verdad? Ese inventario Personal Y nos dimos Cuenta Que la mayoría De las situaciones Por las cuales Nosotros vivimos Fue la no aceptación La no aceptación De mi persona La no aceptación ¿Verdad? De las cosas De mis familiares De los lugares De las personas Con las que yo Me desenvolvía De no aceptar A lo mejor Mi físico Mi conocimiento Este A lo mejor Este No aceptar Que la La Señorita ¿Verdad? O este La joven En ese tiempo No hubiera querido Este Casarse conmigo Cosas así Que Bueno No aceptamos ¿Verdad? Hoy que ya estamos En Alcohólicos Anónimos Entonces Ese como que Es un gran Es un reto Para que nosotros Este Puedamos seguir Este Conservando la sobriedad Bueno Les hemos comentado Que es la sobriedad Dice que es el perfecto Equilibrio De las emociones En nuestro caso Este Apenas Bueno Como que Hay reflejos ¿Verdad? De la sobriedad Este Pero no Decir que Ya la tenemos Totalmente ¿No? A veces hay cosas Que pues Nos descontrolan O decimos Nosotros nos sacan De aquí ¿Verdad? Entonces dice Podrá soportar ¿Verdad? Primeramente Y nosotros Y la alegría Pues no se mejore Tan rápido ¿Verdad? Cosas así ¿Cómo se aceptan? ¿Verdad? Precisamente Practicando Este Aplicando los principios Que nosotros Pues hemos venido Aprendiendo ¿Verdad? Primeramente 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 El principio Que nosotros Este Lo tenemos Así Como que muy Claro Es la aceptación ¿Verdad? Y una Este Una Verdad De situación De la humildad Es esa La aceptación La aceptación De nuestras cosas ¿Verdad? Y ya no estar Este cuestionando El por qué Por qué Él Por qué Por qué El otro Por qué A mí A mí No ¿Verdad? Pues como que Nos ha costado Trabajo Y ir aceptando Pero al final Pues decimos Que De todas maneras Si no aceptamos ¿Qué ganamos Con no aceptar Nos revelamos Que ganamos Entonces Yo creo que Este En lugar de estar Revelarnos Nosotros Este Llegamos a la Conclusión De que aceptamos Pero hacemos Algo para mejorar Eso es lo más Importante ¿Verdad? Bueno Pues si ya me di cuenta Este Y nosotros Nos estamos Refiriendo Este Aquellos defectos Que hemos venido Descubriendo Alimentario Personal ¿Verdad? Por ejemplo Dice El primer defecto Es el orgullo Si nos dimos cuenta Que ese orgullo Este Nos ha desgraciado La vida En varias circunstancias Pues tratamos De que ya no ser Tan orgullosos ¿Verdad? Bueno Porque nomás Le pican a uno El orgullo Y pues uno Inmediatamente Dice que resaltan ¿No? Y que el hombre Se siente orgulloso Precisamente Por sus logros Y que generalmente El ser humano El ser humano El alcohólico Generalmente Pues viene ese agradecimiento De decir Este Pues no solo Hoy que estamos en alcohólicos Tenemos como que si Poco a poco Empezamos a A practicar Para decir Los logros No son No son tantos míos ¿Verdad? Sino que han sido De ese poder superior O de ese Dios Que primeramente Nos salvó la vida Y luego pues nos está Este Ayudando ¿Verdad? Para estar Este firmes En ese programa De recuperación Y estaba Por ejemplo Mi compañero Ahora refiriéndose Al defecto De la pereza Que la pereza Cuando nos damos cuenta Que o sea La mayoría de nosotros Nos pasamos los días Los meses Los años Este Sin actividad Laboral ¿Verdad? Andábamos Nos gustaba Estar nada más Así como Pues hay que decirlo Claro ¿No? A veces nos duele Pero como parásitos Porque pues no Trabajábamos No aportábamos al hogar Este Pues no hacíamos Nada de provecho Este No estudiábamos No hacíamos nada Todo queríamos Que nos diera Como si fuéramos Aquí nosotros Aplicamos la palabra De niñotes ¿Verdad? No obstante Que ya estábamos grandes Pero nos hacíamos responsables De nuestras propias cosas ¿No? Entonces de esta manera Este Todo esto es una transformación Que la vamos adquiriendo Poco a poco Entonces Aquí precisamente Es como se ponen En práctica Los ¿Verdad? Los principios Y muchos así Todos este Generan A través ¿Verdad? De la aceptación Y luego pues como ¿Verdad? Es difícil también Este Quedarse callado Cuando Pues Es más difícil ¿Verdad? Este Quedarse callado Cuando sabemos Que la persona Que nos está diciendo Alguna cosa No tiene la razón Aunque ¿Verdad? Este Aunque nosotros Sepamos y eso Pero bueno Nos recomiendan En esa tolerancia ¿Verdad? ¿Verdad? En malos pasos En malos pasos Y nosotros Hemos ido aprendiendo Que la La acción lógica Sería Bueno pues ahora Me lo comprueba Seres esto y eso No pero Pues hemos ido Aplicando Que desde luego No todos los actos De nuestra vida ¿Verdad? Pero como que Aplicamos la tolerancia ¿No? Y luego pues Llegamos a la ¿Qué objeto Tiene de estar Discutiendo? ¿Verdad? Dice que Dos necios Pueden estar Discutiendo Pero dice Que el sabio Calla ¿Verdad? Nos tratamos De callar ¿Verdad? ¿Para qué Nos vamos a meter Decimos nosotros En controversias Y luego Pues hacer más Grande ¿Verdad? Pues la cosa Esa ¿No? Entonces tratamos De la tolerancia Y también Vamos aceptando A poco a poco Nuestra realidad ¿No? Como en el Ayer Este El alcohólico Pues soñaba ¿Verdad? Inclusive Pues estando En el alcohol Se imaginaban Una playa ¿Verdad? Con una muchacha Muy guapa Este A lo mejor Este Un hotel De esos De cinco estrellas ¿Verdad? Todo eso Así como A lo mejor Con dos o tres Sirvientes ¿Verdad? Este O se Añoraba Ser un artista Famoso Un boxeador ¿Verdad? Todo esto Desde los jóvenes Estuvo bien Los seis sueños Estuvo bien ¿Verdad? Estuvieron bien Siempre es bueno Tener este Metas Metas Obteniéndose en la vida Pero este En mi caso Pues yo este ¿Verdad? Añoré ser una persona Diferente ¿Verdad? O sea Añoré ser una persona Este Triunfadora Este Famosa Con poder ¿Verdad? No lo pude lograr ¿Por qué no lo pude lograr? Bueno Porque no hice nada Para hacer Para hacer lo que yo Lo que yo quería ¿No? Me dijeron que había que ser Disciplinado Que había que ser este ¿Verdad? Este Bueno Estudioso Que había que sacrificar A veces las diversiones Por este Ponerse a hacer una actividad Que había que ser Ahorrativo Decir bueno Dos o tres pesos Que tengas Pues este Ahórratelos Este A lo mejor mañana Te van a servir Y todo lo contrario En mi caso Pues hice todo lo contrario Tuve dos o tres ¿Verdad? Pesos de más Y lo único que hice Fui llevar a las cantinas Y este Gastar el El dinero ¿Verdad? Con los amigos Que ellos no tuvieron la culpa Ni tampoco ¿Verdad? La persona que atiende La cantina ¿No? Nadie me dijo Este Ve Te estamos esperando Sino que el alcohólico De su propia voluntad Pues ya pues ahora Yo invito ¿Verdad? Y a lo mejor este Al día de mañana Ya no había ni para este Bueno primeramente Para Pues para Decimos nosotros La curada Y luego este Pues ya no había para A lo mejor darle a la familia Y empezaba uno Este ¿Verdad? Empezaba uno a ¿Cómo que va a mentir? Y no pues es que a lo mejor Este No me pagaron Es que este Pues no sé si alguien Me bolseó Este Ya venía Pero este Cosas así ¿Verdad? Que uno No tenía uno Pues el valor suficiente De decir No, no tenía uno Vaya honestamente Decir ¿Sabe qué? Pues me lo gasté Me fui a Con los amigos Me entré a la cantina Y ese dinero Que estaba destinado Para que comieran Mis hijos Para que mi esposa ¿Verdad? Pudiera hacer Este Hacer las labores Del hogar Y este Para que fuera El sostén Lo tuve que desviar Y ya lo gasté En cosas que no tenían Ningún sentido Era muy difícil Aceptarlo ¿Verdad? Oye este Actualmente Nos cuesta trabajo A ir aceptando Esa realidad Entonces todo este Paso Este ¿Verdad? Nos va diciendo De esa aceptación De esa alegría De vivir Y dice que se podrá Soportar ¿Verdad? Los problemas Las enfermedades Las penas Y pues no nos queda De otro que Aceptar También ¿Qué podríamos hacer? O ya no nos podemos Este Fugar hacia el alcohol ¿Verdad? Y decir Bueno pues es que Hoy este Perdí un dinero Nomás por puro berrinche O alguna cosa que ¿Verdad? No me sucedió El día de hoy Pues me voy a ir al alcohol Este A lo mejor Mis familiares Este Pues no me comprenden No me entienden Este Yo quisiera que me reconocieran Que dijeran Este pobre viejito Está haciendo el mayor esfuerzo A lo mejor Todo lo contrario Que nos digan Bueno además Es tu responsabilidad ¿Verdad? Y si no Pues entonces ¿Para qué te buscaste Una familia? Si no querías ¿Verdad? Este Mantener por ejemplo Pues no te hubieras casado O una cosa así Es difícil Este Que el alcohólico Se vaya a adaptar Pero poco a poco Lo vamos Este Lo vamos logrando Este Entonces este vaso ¿Verdad? Nos Como que nos reta ¿Verdad? Decir ¿Podrá soportarlo? Pues si La mayoría de las experiencias Que nos dicen Que nos dicen Que están otros Este Alcohólicos ¿Verdad? Delante de nosotros Dicen que si han podido Soportar ¿Verdad? Y bueno inclusive Este Como que va uno Al otro extremo Que antes nos revelábamos Por los signos de Dios ¿Verdad? Yo en ocasiones Este Hemos escuchado Algunas expresiones ¿Verdad? Que a veces Cuando les sucede Alguna cosa Les roban O O les llega Una enfermedad Lo que dicen Es gracias a Dios En mi casa personal Todavía no Ojalá Y a lo mejor El día de mañana Pueda yo llegar A esa aceptación Y decir Pues hoy perdí el dinero Hoy no me pagaron Hoy me robaron Hoy me insultaron Hoy Pues me sucedió Esta cosa ¿Verdad? Gracias a Dios Ojalá Todavía no Pero bueno Vamos en ese Proceso Vamos Vamos a seguir Este Leyendo ¿Verdad? Dice La respuesta De Alcohólicos Anónimos A todas esas preguntas Acerca de la vida Es Si todas esas cosas Son posibles Sabemos esto Porque vemos La monotonía El dolor Y aún la calamidad Transformadas Para Un buen uso Por aquellos Que insisten En tratar De practicar Los 12 pasos De Alcohólicos Anónimos Y si Esos son Hechos reales De la vida Para los muchos Alcohólicos Que se han recuperado En Alcohólicos Anónimos Pueden llegar a serlo Para muchos Alcohólicos Más Los miembros De Alcohólicos Anónimos Por supuesto Aún los mejores No alcanzan Tales éxitos Como algo Consistente Si tomar necesariamente Esa primera copa A menudo Estamos completamente Fuera de rumbo Nuestros problemas Empiezan a veces Con la indiferencia Estamos sobrios Y felices Con nuestro trabajo En Alcohólicos Anónimos Las cosas Marchan bien En el hogar Y en el negocio Naturalmente Nos felicitamos Por lo que más tarde Resulta ser Un punto de vista Demasiado fácil Y superficial Temporalmente Dejamos de crecer Porque nos sentimos Satisfechos De no necesitar Todos los 12 pasos De Alcohólicos Anónimos Pues creemos Que lo estamos Haciendo bien Con unos pocos De ellos Tal vez únicamente Con el 1 Y esa parte Del 12 En donde llevamos El mensaje Y en el lenguaje De Alcohólicos Anónimos A ese estado Ilusorio Se conoce Como paso doble Y esto puede Continuar Por años Los mejores Intencionados De nosotros Podemos ser víctimas De la ilusión Del paso doble Tarde o temprano El periodo De la nube rosada Se disipa Y la vida Empieza a parecernos Aburrida Empezamos a pensar Que después de todo Alcohólicos Anónimos No merece la pena Llegamos a sentirnos Desconcertados Y desanimados Entonces la vida Como suele hacerlo Nos depara De repente Una contingencia Que no podemos Empezar a tragar Y menos aún Digir Fallamos en conseguir Una promoción En el trabajo Perdemos ese buen empleo Tal vez existan Graves dificultades Domésticas O sentimentales Tal vez ese chico Que creíamos Que Dios estaba cuidando Llega a ser víctima De la guerra Entonces Que pasa con los alcohólicos En Alcohólicos Anónimos Hemos conseguido Podemos conseguir Los recursos Para enfrentar Las calamidades Que nos llegan Esos eran problemas De la vida Que nunca podríamos Enfrentar Podemos ahora Con la ayuda de Dios Como nosotros Lo concebimos Y manejarlos Adecuada Y valientemente Como lo hacen A menudo Nuestros amigos No alcohólicos Podemos transformar Aceptar Diariamente Habla de esa monotonía Que en aquellos ayeres Este Siempre Cayó uno En esa monotonía En esa rutina Dice ahorita De esos trabajos Que a veces Los dejábamos Y en mi caso Muchas veces Eso a mí me sucedió El de Estar harto De la vida De decir siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Ya estoy harto Y que muchas veces Todo eso Me conducía A la bebida Estando en alcohólicos Anónimos Precisamente Por eso En ese método De recuperación El empezarme A analizar El empezar A aceptar La vida Por lo menos Porque un alcohólico Como yo Pues siempre Buscó La muerte Poco a poco Suicidarse Poco a poco Pero como un alcohólico Como yo Era cobarde Pues siempre Quiso Matarse Anestesiado Como al llegar Alcohólicos Anónimos Desde que llega Uno por primera vez A un grupo Se le menciona Solo por hoy Solo por hoy No te tomes Esa primera copa Solo por hoy No te juntes Con los cuates Cuando andabas Tomando Solo por hoy Aléjate De las fiestas Por un momento Si no tienes Nada que hacer Haz una actividad Manual Algo que te mantenga Tu mente Ocupada Tienes Tómate un cafecito Agüita Un tecito Mantén tu estomaguito Lleno Para que la obsesión No se despierte Y si tienes ganas De tomar Pues háblanos Búscanos Para que esa obsesión Pues se disipe Por el momento Entonces Solo por hoy Empezamos a vivir En el grupo De alcohólicos Anónimos ¿Por qué? Porque cuando llega Uno dice Esta es una enfermedad Y es para toda la vida El alcohólico Común y corriente En mi caso Piensa Pensar Híjole Para toda la vida Pues es mucho Pero también le mencionamos O también se me mencionó Para toda la vida Nada más es hoy Porque mañana Quién sabe Si vivas Porque mañana Quién sabe Si amanezca Solo por hoy Porque no tenemos La vida Comprada Entonces Se va viviendo El solo por hoy Solo por estas 24 horas Y en todos los aspectos Precisamente ¿No? Solo por hoy No voy a enojarme Solo por hoy Voy a ser responsable En mi trabajo Solo por hoy Voy a intentar Realmente Hacer las cosas Como es debido Solo por hoy Solo por hoy Voy a estar Con mi familia Solo por hoy Entonces Antes Esa monotonía Que habla Esa rutina No pues Realmente Era Era mortal Se puede decir De esa manera Caer en esa rutina De siempre Lo mismo Y lo mismo Yo por eso Siempre anduve Subí Baje Lo he dicho Yo soy De la industria De la construcción Pues andar Para arriba Y para abajo Y no estar Realmente En un empleo O sea Estar plenamente Desde que se inicia Hasta que se acaba Estar en un tiempo Un ratito Ya me aburría Me iba yo a otro Ya me aburría Me iba yo a otro Y así sucesivamente Fue una monotonía De aburrimiento Y muchas veces El alcohólico Si hace esa pregunta Bueno aquí estoy ¿A qué vine? ¿A dónde voy? ¿O qué hago? ¿O qué? Cuando se caen Esos pensamientos Pues lo más fácil Pues irse a la botella Y en la botella Pues el mismo programa Lo menciona ¿No? Esto es un elixir Para el aburrido ¿No? El desaburrimiento Para sentirse jovial Para sentirse contento ¿Por qué? Porque el alcohol A mí lo que me gustó Fue su efecto No su sabor Porque el alcohol Me dio seguridad Ya cuando caía yo En esa monotonía En esas depresiones En esas rutinas Pues con una buena bebida Entre comillas Lo puedo decir Porque después Pues se bebe De la bebida Más corriente Se alegraba uno Y entonces ahí Es donde venía La fantasía No, no Yo mañana Me pongo las pilas Voy a trabajar Este Yo le voy a hablar Esta chica No, yo si puedo Empezar a fantasear Por caer todo En esa rutina En esa monotonía Y ya con el alcohol Pues lo hacía Uno sentir Pues eficazmente En todos los aspectos El bonito ¿No? Pero ¿Qué pasa? Cuando pasaba todo ese tiempo Pasaba toda esa ilusión Pasajera Vuelve uno a caer Realmente en esa rutina El día de hoy Decía mi compañero Hay testimonios Bueno, yo por lo menos Un testimonio Les puedo decir Desde que yo llego Alcohólicos Anónimos Desde que yo Me empleo Desde que termina Una obra Empieza una obra Hasta que me dicen Gracias Afortunadamente Y eso se lo debo A mis compañeros Al grupo A ese poder superior Que el día de hoy Cierro esos círculos Que lo menciona La psiquiatría Cerrar esos círculos Empiezas algo Pues acabalo Acábalo No se quede así Y si se van dando Las cosas Dice ahorita Se podrá Si, si se puede ¿No? Pero que a veces Como el alcohólico Como yo Muchas veces No se da cuenta Dice Y las cosas Están sucediendo Están sucediendo O se van aceptando A veces sin sentir Como les puedo decir Desde que yo empiezo A dejar de beber Ya ciertas 24 horas Pues la verdad A mí se me ha hecho Poco tiempo ¿Cuántas cosas Han sucedido Problemas Si ha habido Y afortunadamente Porque ahí en el grupo Se da esa fortaleza ¿No? No he bebido Porque de todos modos El programa También menciona ¿No? Ya cuando está uno En un grupo Aunque quieras irte a beber No te vas a beber Así me decía también Un compañero Un padrino Que tuve Me decía Aunque quieras beber No vas a beber Ahora vas a tener Que vivir los problemas En vivo Y a todo color ¿Por qué? Porque ya no tienes El aliciente Que es el alcohol Con el alcohol Bien suavecito No había problema Pero los problemas Siempre estuvieron ahí También por el programa Como nos dice Que en el yunque De las experiencias Se martilló Nuestra Nuestra comunidad Y muchas veces Uno También Aparte de esos De esas experiencias Lo va uno curtiendo ¿No? Decían también Cómo se le da forma A un fierro Pues a golpes ¿No? A martillazos Y a veces Muchas veces El alcohólico Para que se le dé Esa fortaleza Lo decía mi compañero Siempre se domina Pues es que eres un niñote Eres un chabelote Pero aquí vamos a formar hombres ¿Y cómo realmente Empieza uno a aceptar? Al inicio Pues no De muy buen Buen agrado Porque el alcohólico Pues es tan especial Que muchas veces Una sugerencia No la acepta Muchas veces Es algo que No, pues no le gusta Pero cómo De una de otra manera Cuando ya se siente La necesidad De estar en un grupo Pase lo que pase Digan lo que digan Está uno ahí Porque es una necesidad En mi caso Yo ya llegué Por una necesidad Yo no creí Que era yo un alcohólico Yo creí Que tenía yo la capacidad Para controlar Mis tragos Que podía yo dejar De beber Cuando yo quisiera Pero jamás lo logré También por ahí En el tercer paso Nos menciona Podrán soportar La monotonía De la guerra Las calamidades Y nos dice Y el programa Sí Los que empezaron A depender De ese poder superior Soportaron Esas calamidades Fueron soportando Tuvieron esa fortaleza Y pues han salido Adelante En mi caso Pues de una De otra manera Soy testimonio Que de una De otra manera Ciertas 24 horas Aquí estoy con ustedes Que después De haber estado Tirado ahí En la banqueta Todo alcoholizado Como el día de hoy Les puedo decir Que Alcohólicos Anónimos Sí funciona Obviamente Para la persona Que quiere Y tenga el deseo Sincero De dejar la bebida Sí funciona Que el día de hoy Estoy aquí Transmitiendo este mensaje A las personas Que estén interesadas En dejar de beber O conozcan A alguna persona Familiar, amigo Que tenga problemas Con su manera de beber Las personas Que ahorita Nos están escuchando Pueden servirnos de medio Para que sepan Aquellas personas Que hay un lugar Que hay una solución A su problema Que más que nada Es un grupo De Alcohólicos Anónimos Lo vuelvo a repetir Y nunca me cansaré Que es de total libertad No golpeamos No encerramos No andamos pidiendo Una moneda en la calle Nuestro programa Es sugerido Pueden llegar a la hora Al día que gusten Se les informará realmente Y que es un cambio de vida Yo nunca me pude Haber imaginado Dice por ahí el programa El alcohólico egocéntrico No se imagina Las cosas Que muchas veces Puede hacer El día de hoy Nunca me imaginé Por lo menos Estar transmitiendo Este mensaje A estas personas Que nos escuchan Cada miércoles Y el día de hoy Lo estoy haciendo Y que digo Que si se puede Y que la solución Estén En un grupo De Alcohólicos Anónimos Porque a mi me ha servido Y a pesar de que si La vida De la rutina De una monotonía Que muchas veces Lo mismo Lo mismo Lo mismo Pues nada más El día de hoy Solo por hoy Nada más Solo por estas 24 horas Siempre se escuchan Siempre se escuchan Esos Esos refranes Esas frases Vive Solo por el día De hoy Realmente Como tú Quisieras Vivir hoy Nada más Ama solamente Hoy Respeta Nada más Hoy Porque mañana Quien sabe Cuida a los que tienes Hoy Visita a los que tienes Hoy Solo por hoy Y en vida También En vida Porque pues muchas veces Ya muerto Pues ya que se puede dar Solo por hoy Y pues Yo a mi me da gusto Ahorita lo Lo acabo de mencionar Tiene un Un compañero con nosotros De nuevo ingreso Lo invitamos aquí Para que viera Como Como transmitimos Este mensaje Como estamos Transmitiendo A todas esas personas Que se vaya dando cuenta ¿No? Que si quiere tener La misma oportunidad Que nosotros La puede tener O puede lograr más También Si el quiere Y nosotros Nuestra única labor Es pasar este mensaje Tratarlos De invitarlos De guiarlos Pues en su momento Es nuestra única labor Y pues a mi De antemano Pues me da gusto Que se encuentre con nosotros Para que se vaya dando cuenta Como se transmite Este mensaje Todo lo que hemos Ido recibiendo En estar de un grupo De alcohólicos anónimos Y decía mi compañero Que muchas veces Sacrificio Sacrificio Que muchas veces Hay que andar corriendo Hay que andar corriendo ¿Por qué? Porque desde el primer paso Menciona El alcohólico Egocéntrico En extremo No se siente atraído Por esta situación Al menos Para salvar su vida ¿Por qué? Porque Pues yo lo pensé Yo lo mencionaba A mí cuando me pasó En el mensaje Yo dije Yo no soy un enfermo ¿Pero qué pasó? Tuvieron que pasar Varios años de sufrimiento Para que yo realmente Llegara convencido Que era yo un enfermo Alcohólico Y que necesitaba Esa ayuda Y que hasta el día de hoy Me la siguen otorgando Y que todos Estos éxitos Pues son más que nada Gracias a ese poder superior Que me da la oportunidad A mis compañeros De estar por lo menos Ahorita Cada miércoles Estarnos acá Con ustedes Pasando ese mensaje No nos vamos a cansar De decirle En alcohólicos Al menos está la solución Mencionando algún tema En especial Que quisieran escuchar Con todo gusto Lo podríamos tocar Gracias compañero Pues sí Este pequeño párrafo Nos va diciendo Que a veces La mayoría de los alcohólicos Uno también Nos los generaliza Dice que A veces Como que nos embrascamos En el Dicen También a través De la experiencia Que los pasos Bueno En nuestros Nuestro logotipo De alcohólicos Al menos Viene claramente El triángulo Y el círculo Entonces el triángulo Dice la recuperación Como base La unidad Y el servicio Entonces debemos De estar siempre Este Porque el alcohólico Que se aleja Y ya no participa Ya no va al grupo Y dice Bueno pues acepto Que soy alcohólico Y este Pues cuando hay oportunidad De transmitir el mensaje Pues voy Y no Nosotros hemos experimentado Pues ese hastío ¿Verdad? Ese aburrimiento Cuando en ocasiones Dicen pues como que La vida no tiene sentido ¿Verdad? Trabajo y trabajo Y veo No veo frutos Este Le echo ganas Y parece que las cosas Pues como que no me salen Este Como yo pienso Este En lugar de que Que ese poder superior Me dé lo que yo quiera Que me dé dinero Me dé este Portal Bueno Fortaleza si da No pero me dé otras cosas ¿Verdad? Para que yo pueda yo Disfrutar de la De la vida Me dé otra esposa Me dé otras Bueno cosas así Que el alcohólico Pues siempre ilusiona ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Pues eso siempre fue ¿Verdad? Este Como el alcohólico Está acostumbrado ¿Verdad? Descoyuntar Este Los distintos Como tienen Defectos Bueno siempre Como que trata De 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 Encontrar Más satisfacciones ¿Verdad? Entonces este Es un Un camino peligroso Para el alcohólico Porque si ya tiene Un peso Quiere otro Y si tiene una mujer La mujer quiere otra Y si tiene Y bueno siempre Es la ambición desmedida ¿No? Es todo lo contrario Entonces como nosotros Descubrimos Que el problema Del alcohólico Es el egoísmo ¿Verdad? Que todo quiere Para sí Entonces si no este Pues si no se preocupa Por engrandecer Su vida personal Y como sean grandes Practicando ¿Verdad? Estos tres Este ¿Verdad? Tres Este ¿Verdad? Legados Que nos ha Este Pues nos ha heredado Alcohólicos Anónimos Que es la recuperación La unidad de servicio La unidad pues se practica ¿Verdad? Siempre estar con nuestros compañeros Están en el grupo Están en los eventos Estamos este Comentando que la próxima ¿Verdad? Convención Nacional Que va a ser Nueve Nueve Diez y once En la Ciudad de México La arena La arena México Valga la audiencia Donde nos esperamos Este reunir ¿Verdad? Alrededor de veinticuatro mil Alcohólicos Y bueno pues que De esa manera Practicamos la unidad Y de esa manera También damos gracias A ese poder superior Este que nos está Salvando la vida ¿Verdad? Hasta el día de hoy Y pues ahí es este Un evento ¿Verdad? Este Les hemos comentado También en programas anteriores La sensación que se percibe ¿Verdad? Este cuando nos reunimos Y por ejemplo Estamos en la apertura ¿Verdad? Estamos con la quema De la candela Estamos ¿Verdad? Con esas Este Canciones que las hemos Este Hecho propias De alcohólicos Anónimos Como la montaña Como el amigo ¿Verdad? Este Y pues sentimos Esa verdad Esa vibra Que bueno Coloquialmente se dice ¿Verdad? Esa vibra De ese poder superior Que bueno Nosotros que Somos alcohólicos Sentimos ¿Verdad? Esa Esa Buena vibración De ese Dios ¿Verdad? De ese Dios Este vivo Y de ese Dios Verdadero Bueno inclusive Les hemos comentado Que las personas No alcohólicas Que hemos invitado Y han este Tenido la oportunidad De vivir un evento Ellos se sorprenden De las cosas Que han visto Yo lo personal Pues este Tengo que ser también Sincero conmigo mismo No he visto Cosas así Pero este Otras personas Que por ejemplo Profesionales Este Psicólogas Que bueno Por ejemplo Cuando estuvimos En la ciudad De Veracruz Este Bueno Invitamos a algunas Este Psicólogas ¿Verdad? Amigos de nosotros Alcohólicos Anónimos Y ellos Este Después Posteriormente Que nos encontramos Narraron unas cosas Así como que Verán Nos sorprendimos ¿No? Así Pero si ellos Los ven Y nosotros Este Afortunadamente No necesitamos ver Para creer Nosotros vemos Por a través De nuestra recuperación Nuestro cambio De vida Que hemos ido Experimentando Y bueno Pues que hoy Podemos estar Con ustedes Transmitirles Este mensaje Pues tener una sonrisa ¿Verdad? Este Darle gracias A la vida Ser agradecido Con ese poder superior Y hoy Este Pues tratamos De Tratamos ¿Verdad? De estar de acorde Con los principios Que pues ese Dios Amoroso Que nos ha venido Este Revelando Hoy Este Ese poder superior Pues como que Nos verdad Nos muestra Otra Otra manera De vivir ¿Verdad? Y este Pues nos vamos Así como que Aceptando Y como que Vamos también Aceptando Este Nuestra realidad ¿Verdad? Y en ocasiones Si podría hacerlo Pero hoy Como que Pues ya no Nos mueve tanto ¿Verdad? Este Acaparar riquezas Acaparar poder Acaparar satisfacciones ¿Verdad? Porque sabemos Que en ese ¿Verdad? En ese mismo Objetivo Que nos movimos En los Años anteriores Pues eso mismo Nos llevó A la reina ¿Verdad? Porque uno Se imagina Que va a tener Mucho enero Va a tener Mucho poder Y al no Obtenerlo Pues el alcohólico Se empieza A frustrar Se empieza A resentir Y empieza A decir ¿Verdad? Pues que Dios Ese Dios Tiene la culpa Pues este Afortunadamente Este programa Ha llegado a su fin Nos ha dado Mucho gusto Estar con ustedes Y bueno Pues agradecer A las personas Que estuvieran Conectados Con nosotros Las que no estuvieron Pues también ¿Verdad? Y les deseamos Una bonita tarde Que tengan Una bonita noche También Y muchas gracias Por habernos Permitido Escucharnos A través De este Medio Radioinformativo Guamantla Presenta Alcohólicos Anónimos Una producción De Radioinformativo Nuevo Guamantla Escúchanos En www.guamantla.org En Twitter Arroba Guamantla Y en Facebook Guamantla Impreso La Radio Hablada De Guamantla